Solamente yo fui quien vio a través de ti Tu ayer y mañana vi Tus penas y tu felicidad Vi, todo vi Yo viví creyendo que con el pasar de los años Crecer me haría bien mejor Pero sigo siendo la niña de aquel hallar Siento que quiero proteger todo de tu ser Esa oscuridad de mi notando Aún si me persigui hasta el fin de los tiempos Ocultos no hay nadie en la ciudad Que vea esa nieve caer como nunca se vio Eres la basura en unas bicicletas Que nadie nunca ha provocado En mi ser aún no ha sanado La canción que aquí te hizo un día revivir Verás que recuperaré No hay nadie en la ciudad